Ya, acá, por ejemplo, tú eres la estrella que brilla en Navidad, pero le puedes poner el ritmo de eso. Mira que hay una frase chévere de la web. Felicidad. Carlson. Eso es. Mamá, tú eres la estrella que brilla en Navidad. Tu luz enciende nuestra felicidad. Mamá, quiero que sepas que eres muy especial. Tu amor en noche buena llega, une, nos hace soñar. Tú das magia a la Navidad, un sueño lo haces real. Na, 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 na Navidad, mamá sabe en Navidad. Tú que todo puedes lograr, tan lejos puedes llegar. Na, 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 na Navidad. Mamá sabe en Navidad. Mamá en todo es buena, buena, buena. Juntando a la familia en sus manos. Esta escena navideña siempre es buena, buena, buena. Es noche buena. A todos nos sorprende con su habilidad para decorar. Algo simple lo convierte en algo especial. Mamá, 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 ella siempre es especial. Nadie en esta Navidad sabe más que mamá. Tú das magia a la Navidad, un sueño lo haces real. Na, 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 na Navidad. Mamá sabe en Navidad. Tú que todo puedes lograr, tan lejos puedes llegar. Na, 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 na Navidad. Mamá sabe en Navidad. oh 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 Saber no olvidar